Música Antes de comenzar el video te recomiendo visitar mi canal secundario Video Memes Rey Rex para que consigas memes para tus propios videos Para momentos de publicidades por favor contacta a Christian Ledesma si deseas comprar la licencia del hacker I.O. Esta es la recomendación para que puedas conseguir tu licencia permanente en los pocos meses que le queda al juego en esta plataforma Así que contacta a Christian, el link está en la descripción Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!